Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el tiempo dedicado para estar acá. Como mi formación lo indica, yo soy lingüista y lo que propongo aportar en esta mesa es pensar, reflexionar acerca de la pregunta de cómo se relacionan los estudios lingüísticos con los proyectos nacionales. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la injerencia? Si es que tienen alguna. Retomo la definición del proyecto nacional que la compañera Erika Carrizo mencionó, basada también en Varsavsky, y retomaría la idea de que un proyecto nacional supone plantearse objetivos y estrategias para llevar ese proyecto adelante. Y en estos proyectos, los objetivos y estas estrategias se formulan acordes a esos estilos sociales, en términos de Varsavsky, modelos de producción, cultura, las lenguas entonces como identidades, como instituciones, como representaciones sociales y simbólicas de los pueblos, forman parte precisamente tanto de los objetivos como de las estrategias de los proyectos nacionales. Como objetivos, por ejemplo, si nos proponemos pasar de un modelo de Estado monoorganizativo, recuperando las ideas de García Lineras, un modelo de Estado ya etnizado, pero a favor de una de las civilizaciones moderna mercantil capitalista. Entonces, pasar de este modelo de Estado monocultural, uniorganizativo, a un modelo de Estado plurinacional, como es el Estado plurinacional de Bolivia, multicultural, que supone la síntesis de distintos modos de organización social. Entonces, también requiere de la reivindicación, la inclusión de la diversidad lingüística y cultural que compone esa sociedad. Entonces, la inclusión de las lenguas y las culturas forman parte de los objetivos de un proyecto nacional pensado en estos términos. Y también como estrategia, tal como fue el caso de nuestro país, y bueno, en general, las construcciones de los Estados nacionales, en la que la construcción de una lengua nacional fue necesario para consolidar la constitución de la conformación del Estado nacional argentino. En nuestro caso, el castellano, o el español de castilla, una variedad incluso de esa lengua. La importancia de incluir también estos aspectos tiene que ver con la viabilidad y siguiendo con los términos de Barsaski, social y política, para llevar adelante este proyecto. En el caso de Argentina, para la construcción de un modelo de país agroexportador, como fue en los inicios, en el siglo XIX, esto suponía la apropiación de tierras o la expropiación de las tierras. Entonces, para esto se llevaron a cabo campañas militares, ya conocías la campaña del desierto, la campaña del desierto verde, campañas militares que siguieron hasta avanzado el siglo XX, se calcula que hasta 1916. En los ingenios azucareros, en las provincias de Cucuy, Salta, Chaco, Formosa, simultáneamente la construcción de las líneas férreas para hacer llegar toda la materia prima al puerto en Buenos Aires. Pero bueno, para justificar entonces este proyecto, este modelo, porque había que justificarlo porque había poblaciones viviendo, era necesario invisibilizar a estos pueblos originarios. Callar la voz, es decir, en este caso castellanizar, de alguna manera esto significó ocultar, opacar, para no decir eliminar, porque en el caso estamos hablando de exterminios de las personas que hablan las lenguas, entonces la castellanización supuso esta retracción lingüística, y es una forma de invisibilizar, para lo cual fue necesario desarrollar también un sistema educativo que permitiera la alfabetización en todos los rincones del país. Y al mismo tiempo, este modelo fue acompañado de una construcción simbólica del modelo del bárbaro. Entonces poner al indígena en el lugar de salvaje que había que... Bueno, ponerlo en el lugar de salvaje es sacarlo de... es invisibilizarlo en el sentido de que ella no es considerado un actor social. Y para esta construcción fueron muy útiles las imágenes que tomaron los etnógrafos en el siglo XIX porque eran imágenes que tomaron a los indígenas no como trabajadores en los ingenios, sino la idea de registrar al otro, la otra edad, lo extraño, lo distinto. Entonces, se procuraba en el estudio de Carlos Mazota, que es antropólogo pero también cineasta, en donde, bueno, justamente él hace un análisis de las imágenes, la producción visual al servicio de esta construcción simbólica del indígena, al servicio de este proyecto agroexportador que requería de la concentración de las tierras. Recién en el 1930, las imágenes tomadas por los etnógrafos fueron útiles como prueba del registro histórico, porque eran imágenes de este estilo. Ahora bien, si pasamos a un proyecto nacional antagónico como fue el proyecto popular durante la gestión del kirchnerismo, en el 2006 se sancionó la Ley Nacional de Educación, 26.206, en la cual se institucionalizó a nivel nacional por primera vez la modalidad de educación intercultural bilingüe. Entonces, fíjense que este es un proyecto de nación en el que se procura o se tiene como objetivo la inclusión de los distintos sectores, todos los sectores de nuestro país. Entonces, la sanción de una ley como esta, supudo, requiere de investigaciones de las gramáticas de las lenguas, la elaboración de materiales bilingües, monolingües, la elaboración de gramáticas, de diccionarios, el desarrollo de investigaciones sobre enseñanza de lenguas indígenas, de didáctica de la lengua indígena como lengua primera, lengua indígena como lengua segunda, investigaciones antropológicas, sociolingüísticas, para conocer las nuevas realidades sociales, el uso de las lenguas, entre muchas otras investigaciones. Sin embargo, si pensamos en el gobierno actual, que es un proyecto neoliberal, como lo definía Eduardo en la presentación, en la apertura de esta mesa, donde también vemos concentración de bienes, también concentración de tierras, otras, otra vez, se reavivan estas ideas primitivas del siglo XIX, se reavivan estos discursos, y para dar algunos casos más concretos, en el siglo, fíjense que en el 2016, mayo del 2016, hay una denuncia de Darío Aranda, que es un periodista que publicó en Página 12, acerca de desalojos de familias huichí en Rivadavia, Banda Sur, que es la zona de Salta. Violando con esto, la ley 26.160, también sancionada en el 2006, que era un instrumento legal que permitía a los jueces frenar los desalojos, porque, bueno, esta ley se sancionó, porque ya venían los desalojos de antes por el crecimiento de la soja. Esto fue en mayo, donde se ve un claro caso de, o en la implementación de la fuerza por mano propia. Julio del 2016, un instrumento legal, el decreto del presidente de la Nación, Mauricio Macri, con la flexibilización de controles que dispone la ley de tierras para la venta de propiedades rurales a manos extranjeras. En julio 21 de agosto del mismo año, 2016, un editorial de la Nación, anónimo, que fue de mucha, lamentablemente, muy polémico, quiero decir, muy difundido, que reivindicaba precisamente las campañas del desierto y otra vez recuperando esta frase de la modernización del progreso y el conflicto de culturas. Una nota como esta contribuye a la construcción simbólica, otra vez, como si antes eran las imágenes fotográficas, bueno, ahora estas notas editoriales anónimas. En agosto del 2016, se empiezan a denunciar el congelamiento del relevamiento de tierras por parte de los mapuches, que se había iniciado en el 2002. En septiembre del mismo año, la famosa frase y lamentable del entonces Ministro de Educación, Esteban Bullrich, en su discurso de inauguración del hospital en Choel. En Choel, esta, dice, textual, esta es la nueva campaña del desierto, pero con, no con la espada, sino con la educación. Y en febrero del 2017, culminamos con la eliminación de la Dirección Nacional de Gestión Educativa, que implica la eliminación de las modalidades, por tanto, la eliminación de la modalidad intercultural bilingüe, otra vez, violando la ley 26.206, que había institucionalizado la modalidad de educación intercultural bilingüe. Entonces, evidentemente, lo que vemos con políticas como estas que transcurrieron en el lapso de un solo año, las investigaciones que una persona como yo, como individuo, más como cualquier otro, investiga, con 15 años de investigación en lengua wichí, evidentemente, no sirve para un proyecto como este. también quisiera ahora desplazarlos hacia otra perspectiva, no de pensar en las ciencias sociales y humanas en los proyectos nacionales, sino ahora pensar al cientista, al investigador de la ciencia social y humana en los proyectos nacionales. La construcción, hasta ahora veníamos pensando en la construcción de los proyectos nacionales de arriba hacia abajo, pero los proyectos nacionales también se construyen de abajo para arriba, porque el investigador como ciudadano también es un agente constructor de esos proyectos. El investigador entonces supone que no es neutral y ejerce su profesión desde sus propios esquemas culturales e ideológicos. Y desde esos esquemas culturales e ideológicos es que tiene injerencia en la construcción de estos proyectos. Ya sea reproduciendo, recreando los discursos hegemónicos o ya sea criticándolos y creando discursos contra discursos, digamos, no discursos contra hegemónicos. Esta participación se hace tanto, se refleja tanto en los abordajes que puede asumir en los análisis y la producción de sus propios trabajos, pero también en las prácticas en su ejercicio de investigación. Dentro del ámbito académico o científico con sus compañeros, por ejemplo, y también en territorio en los trabajos de campo si es una ciencia social que trabaja con grupos sociales de manera directa haciendo trabajo de campo, como es mi caso, por ejemplo. Entonces, aquí me gustaría recuperar también las ideas de un lingüista francés, Louis Jean Calvé, quien sostiene que hay dos formas de pensar al fortalecimiento de las lenguas. Desde una perspectiva apolítica que supone que hay que fortalecer la lengua y con eso está, no hay relación con las condiciones socioeconómicas de los pueblos que hablan esas lenguas, entonces las lenguas pensadas como casi como entidades abstractas o una perspectiva política donde en la que solo puede pensarse a la lengua hablada por un pueblo y este pueblo con ciertas condiciones socioeconómicas para poder desplegar el uso de su lengua y esto se refleja en la práctica misma un investigador un lingüista que está parado desde esta perspectiva política entonces es consciente de las relaciones de los vínculos que se establecen de las asimetrías que se actualizan en el momento en que se está trabajando con los miembros de las comunidades indígenas y la investigación misma pasa a ser parte de un proceso de fortalecimiento y de militancia lingüística de los pueblos entonces la práctica del investigador también está o reforzando aportando a la construcción de un proyecto nacional inclusivo o digamos tratando de impedir que un proyecto neoliberal exclusivo siga adelante a transformar las relaciones asimétricas que un proyecto neoliberal exclusivo digamos incluyente sigue adelante entonces y para cerrar para no extenderme bueno básicamente proponer que por un lado no pensar solamente digamos si las hijas sociales y humanas son útiles o no útiles porque esta es la dicotomía que nos están instalando sino más bien ¿por qué? ¿por qué atacar a las ciencias sociales y humanas? ¿qué es lo que tienen las ciencias humanas para decir que son tan atacadas? y ¿cuáles son las áreas temáticas de las ciencias sociales y humanas que son atacadas? y también pensar si no es a las ciencias únicamente a las ciencias como cosa abstracta o sino a los discursos contra hegemónicos de los científicos que se desarrollan en estas áreas científicas bueno muchas gracias aplausos aplausos